Había muchos veteranos que jugaban por divertirse y nos entrenaban. Empezamos a jugar sudamericanos y conocimos a los chilenos con los cuales nos sacábamos chispas. O sea, que era divina la competencia que había. Los pumas no, nos mataban, no había ni posibilidad. Además Chile era un país lleno de misterio y de encanto, lleno de montañas, nieve, todas esas cosas que no conocíamos, los mariscos chilenos. Así que bueno, vénganse, quedó la invitación, pero bueno, no llegaba el momento, no estaba la plata. Hasta que alguien averiguó que había unos aviones de la Fuerza Aérea, unos Fairchild, que eran de 45 pasajeros, que iban todas las semanas y venían a Chile. Así que de repente era una buena idea tratar de hacer un charter. Tal es así que por 45 dólares por persona, con 45 pasajeros el avión, íbamos y veníamos. En ese momento Chile tenía una gran devaluación, había un mercado negro poderoso, mejor te pagaban 3.000 escudos por cada dólar. Así que bueno, fascinados, marchamos para Chile, salimos del aeropuerto de Carrasco tempranito, cruzando toda la Mesopotamia y Argentina, un vuelo de 4 horas. Cuando llegamos a Mendoza, vemos que el avión aterriza. Comandante, ¿qué pasa? No, muchachos, hay mal tiempo, no podemos seguir. No, comandante, esto es un bajón espantoso, 3 días que vamos a ir a Chile, nos perdemos un día, además allá tenemos hotel pago, acá no conocemos a nadie, lo lamento mucho, esa es la situación. Ya llegan de mañana tempranito, vamos al aeropuerto y vemos que decola un DC-3, aquellos aviones de la guerra que tenían hélices y una ruedita chiquita atrás que iban inclinados. No, comandante, esa porquería va a cruzar la Corte de Lillera, a mí nuestro avión es un bomboncito. Bueno, bueno, cállese la boca, acá vamos a hacer lo que corresponda, pero bueno, tengo buenas noticias, hay un paso planchón entre Malarga y Curicó un poco más al sur que vamos a poder subir. Subimos al avión, todos muy contentos, y cuando estamos subiendo uno dice, che, loco, hoy es 13, pero es martes 13 o viernes 13, te dieras buena suerte. No te preocupes que hoy vamos a averiguar, imagínense la confianza que teníamos. Y efectivamente empezamos a cruzar la cordillera, estaba toda cubierta de nubes, y al poco tiempo, evidentemente demasiado pronto, viene el comandante, no, perdón, uno de las tropas, qué comandante, y bueno, che, che, ajustense los cinturones, se vende a jorobar que vamos a empezar a descender y a pasar las nubes, el avión se va a mover un poco. Efectivamente, el avión que se mete en las nubes, y guau, un par de pozos de aire, empezaron las bromas, que no vamos a caer, que no sé qué, no sé cuánto. Y la señora de Nicola, de los chicos Nicola, que estaba a los asientos más adelante, se da vuelta a Malester y me dice, Roberto, callate la boca, no seas tarado, que me dan un miedo bárbaro a los aviones, dejate pavada, que dejé a los chicos en casa. Y en ese momento Vicentín mira por la ventana y dice, che, loco, esos no son los picos muy cerca al avión. No, no tenés idea, te parece que estás cerca, no terminó de decir eso, y el avión que chanta los motores a fondo, guau, todo controlado, parecía que trepaba el tour y de repente, pa, el avión que pega y zafa. Le dimos a la cordillera, me voy a morir. Todo eso de si Dios existe, que hay después de la muerte, es lo que voy a ver ahora, porque estoy enfrentado a la muerte. Y sentí como un silbido que, como ven ustedes, pegó el avión ahí, pierde la cola, pierde las alas y el fuselaje, se entra a deslizar a una tremenda velocidad por la ladera de la montaña y Gustavo Servino que decía, Jesúsito, no me dejes, no me quiero morir. Jesúsito, no me quiero morir. Y Carlitos Paz que rezaba un ave maría, que según él la rezaba más rápido para que eso pronto se terminara. Yo esperando estamparme, que me quedaran los tobillos junto con las orejas, porque iba a ser un golpe terrible, me afirmé en el asiento, pero ¿qué pasó? Se fue deslizando por la ladera de la montaña y cuando llega al final del valle se clava, se frena de golpe, se arrancan todos los asientos, me doy un golpe terrible contra una mampara que había de delante y mientras sentía que me desmayaba, paró. Las piernas, los brazos, estoy vivo, me salvé. Miro por el costado, un amigo estaba agarrando una pierna, ahora prácticamente la élice se lo había cortado. ¿Y cómo está? Me dice, bien, bueno, está, tiene una pierna de menos, pero se salvó también. Y empiezo a mirar alrededor y el matrimonio de Nicolás se había dado contra la mampara, estaban muertos, otros que venían medio que saliendo entre los asientos, medio atontados, y dije, no, yo de acá tengo que salir rápido porque voy a dar lugar a que venga la ambulancia, que vengan los policías, que vengan los bomberos a controlar. La verdad que acá estoy molestando. Me saco el asiento, giro para la parte de atrás del avión donde estaba la escalerilla y el baño y la cocina y todo eso había desaparecido. El avión estaba literalmente partido y cuando piso la nieve y miro alrededor la desolación más grande de mi vida. Estábamos en el medio de la cordillera de los Andes, no había ambulancia, no había policía, no había bomberos, no había nada. Y las reacciones más diversas que se puedan imaginar que puedan tener el ser humano. Desde el gordo de François, que se prendió un cigarro, se sentó una valija y dice, Roberto, se prende todo fuego, vení para acá, no seas loco. Otro que decía, yo tengo inmunidad, soy amigo del presidente de la República. Otro que venía corriendo hacia el avión y cuando está a 10 metros literalmente la nieve que se lo traga. Otro que se agarra la cabeza, no veo, no veo, saca la mano y prácticamente le veías para adentro. Y yo digo, no, 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 Roberto, no, 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 esto no está pasando. Vos acá tenés que apretar un botón de rebobinar y volver a la realidad, porque no puede ser que esto sea realidad. ¿Ves qué platero con un fierro clavado? Que se lo sacamos y digo, ¿y cómo te sentís? Y bien, ¿y qué me va a pasar? No tengo idea, Alvarito Mangino, mirá la pierna como la tengo, la tenía para el costado. Caras, que entra al lugar, le digo, déjala quietita, no la toques más. Yo soy Pablo Biersi, coautor del libro Tenía que sobrevivir, cómo el accidente de los Andes y pirúmico que están pasando a las olas vidas. Fue escrito con Roberto Canesa, con el médico Roberto Canesa. Estamos acá en el International College de Punta del Este, donde presentamos el libro nuevamente. El libro se ha publicado en medio mundo, en China, Estados Unidos, toda América Latina, está en Argentina, está en toda Argentina, ha ditado por el planeta. Lo hemos presentado en cinco o seis provincias. Córdoba, la provincia de Buenos Aires, varios lugares, Tucumán, San Luis, bueno, varias provincias. Y lo que trata el libro es vincular la peripecia que Roberto vivió cuando tenía 19 años en los Andes, en 1972, o sea, la famosa, porque es muy famosa, que por un lado fue gloriosa para 16 y trágica para 29, peripecia del año 72, cuando cargó un avión, cómo hicieron para subir, cómo formaba una sociedad tan peculiar y qué hizo Roberto con esa experiencia en su vida posterior. O sea, eso pasó cuando tenía 19 años, ahora tiene 65. ¿Qué hizo con aquello en su vida posterior? Y creo que por eso el libro este lo que retrata es esto, es un claro ejemplo de que no se congeló en aquel momento épico de la supervivencia. O sea, él fue uno de los caminantes junto con Tintín, Vicentín y Nando Parrado. Él no se conformó con eso, sino que hizo una vida, una suerte de vida de evolución. Él sintió que tenía que hacer una vida digna en homenaje a los 29 que murieron, que los ayudaban a sobrevivir. Y esa vida digna él la lleva a cabo a través de la medicina, dedicándose a una rama específica, que es la atención de cardiopatías congénitas de niños y de fetos, que son, al igual que eran ellos, los seres más desvalidos del planeta. Y bueno, él se pasó buscando, se pasaron buscando en el 72 un arribo, un rescate que nunca llegó, lo tuvieron que ir a buscar ellos, y él no quiere que les suceda lo mismo a estos niñitos, y por eso él trabaja, actúa como rescatista, como médico cardiólogo, trabajando, como te decía, con estos niñitos, y utilizando la uriola de los Andes, que le permite hablar con cualquier centro médico del mundo, utilizando esa uriola para la cosa más digna que me pude imaginar, que es componer la vida de un niñito que está desahuciado y darle, poder permitir que siga viviendo. Perfecto, bien. La gente, el público argentino, ¿dónde puede conseguir? Está en todo el libro, está editado por Planeta, está en todas las librerías, está en todo el país, puede pedirlo en cualquier librería, o si eventualmente en alguna provincia está agotado, porque se ha agotado varias veces, puede consultar con Planeta o con su librero, que se lo va a conseguir. Eso lo sé, porque, como te repito, creo que hicimos no menos de 10 presentaciones en Argentina. Esta es la versión uruguaya, la carácter de Argentina es diferente, pero es el mismo título, tenía que sobrevivir como el accidente de los Andes, inspiró mi vocación para salvar vidas. Lo último, ¿cómo es como persona, como amigo? Roberto, es un ser magnánimo, yo lo defino, es la persona, digo, lo defino yo así, todos los amigos dicen lo mismo, es una persona que se desvive por el otro, con una potencia, con una confianza, con una entrega, que es muy raro encontrar en los seres humanos, y yo creo que está muy vinculado con la peripecia que él vivió en el 72 cuando tenía 19 años. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bueno, una noche especial, ¿no? Sí, sí, la verdad que quedé muy contento de poder compartir con un público tan sensible, cosas tan potentes de la vida, y bueno, un lleno total en mi corazón también. Bueno, en el libro, un libro más, contanos. Bueno, creo que es un libro de la vida después, porque fíjate que la corrigida fue un 72 días, dos meses, y ahora tengo 65 años, así que hay más de 60 años después de experiencias de vida que están en el libro, son un poco reflejos de las lecciones de la montaña. Muchos jóvenes se sorprenden por la historia, ¿no? No, porque no la conocen, es como una historia nueva, ¿no? La abuela se acuerda cuando escuchó la noticia que estábamos vivos, se la cuenta al padre y el padre al hijo, así que es una historia de familia, eso es lo lindo. Recorreste el mundo con esta historia, ¿queda algo más por contar? Porque hoy hasta los chicos te preguntaban, ¿no? Bueno, creo que va a ser una película nueva, pero poco evidentemente habla de lo que es el espíritu del hombre, y eso creo que no pasa con el tiempo. ¿Qué queda después de la caída del avión? Porque hoy justamente estamos en la playa La Manza y cayó una avioneta de la Fuerza Aérea. La desolación, la incertidumbre del inesperado. Bueno, un mensaje para todos los argentinos, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cómo lo pueden ubicar? ¿Y qué iban a hacer? Y bueno, se supone que tenía que sobrevivir, que ese libro está en todas las principales, en Ateneo y todas esas. Y bueno, si no lo encuentran ahí, que se joró, venía a comprarlo por internet. ¿Qué vamos a hacer? Pero no. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a los argentinos, y es un gusto tenerlos cerca y los seguros en Uruguay. Me siento muy bien en ese país, y me trata con tanto cariño. Te esperamos pronto. De todas maneras, siempre estoy lleno. Gracias. Gracias.